Amigos, ¿cómo están? Sí, este es el anecdotario, el confesionario, el justificario. ¿Cómo le ponemos? El confesionario. Todo, todo lo que ustedes quieran. Sí, ya se los he dicho muchas veces. Cuando lo estoy grabando, lo estamos editando, es nuestro. Ya después no nos pertenece todo el contenido que se lo regalamos con muchísimo gusto. Sí, lo vieron en el título algunos. Es sorpresa, a lo mejor no lo habían visto. Si no me siguen en las redes sociales, no se enteraron. Si me siguen, síganme, por favor. Va a estar bueno. Se van a enterar muchas cosas. Pero si no lo vieron, así es, muchachos. Salí en Times Square. Salí así en una de las pantallas. ¿Han visto? Este es el lugar donde han hecho un chingo de películas. Y donde es uno de los puntos más concurridos y populares para recibir el Año Nuevo. Y donde se hacen conciertos y cualquier cantidad de cosas. Así es, Times Square, uno de mis puntos favoritos de este planeta en Nueva York. Ahí estuve en una pantalla. ¿Cómo lo logré? ¿Qué pasó? Muéstramelo, Alex. No seas chorero. Cuéntame más detalles. Este, ya se te subió. Este, ya se te bajó. Ay, muchachos. Pues, ¿qué les digo? Son 15 segundos los que salen ahí. No sé, 15, 30 segundos los que salían en esa pantalla. Y salía como dos veces por hora durante una semana. ¿No? En cada hora del día. Ahí estaba. Ustedes lo podían ver inclusive en vivo. Y como se les digo, son unos no sé cuántos segunditos. Es un detallito. Pero me puso a reflexionar sobre, sobre lo que he hecho hasta ahora. Sobre el camino recorrido. Sobre lo que he compartido con ustedes. Y sobre la relación que hemos formado ustedes y yo. Toda la gente que me sigue y que a lo mejor nunca me ha visto en persona. Toda la gente que me sigue y que a lo mejor me ha visto por ahí en alguna parte del mundo. Y toda la gente que me sigue y que nos hemos compartido el camino durante estos últimos años. Son reflexiones que a lo mejor puede ser que nada más las escuches como chisme cachetón. O también te puedan servir para algo. Para tu vida personal, para tu vida profesional. Porque sí, lo primero que se me vino a la mente estando ahí es esto que dije. ¿En qué momento tus sueños llegan a ser superados por tu realidad? ¿En qué momento tu realidad supera tus expectativas? ¿En qué momento estás en Times Square, en Nueva York? En uno de los lugares más chidos y concurridos del mundo. Más famosos del mundo. Y estás rodeado de todos estos billboards, de todos estos anuncios. ¿Estás soñando en algún momento tú aparecer en alguno de estos? Y de repente, llega, llega ese momento. ¿Se da cuenta? Es una locura. Sí, señoras, sí, señores. Estoy en Times Square. Estoy en Nueva York. Así es. O sea, ¿en qué momento pasó? ¿En qué momento de estar en ese lugar? Primero verlo en televisión, porque nunca había ido a Nueva York hasta que ya estuve muy entrado en años. La primera vez que fui a Nueva York, creo que fui con Abraham Lincoln, cazador de vampiros. Creo que esa fue mi primera entrevista allá. Y la primera vez que fui en mi vida a Nueva York. Fue brutal. Fue padrísimo. Y entonces, ¿en qué momento de estar descuentillo ahí, pompis mojadas, viéndolo en la tele? A después estar la primera vez en mi vida ya peludito en Nueva York. Y a tantos años después, verme proyectado en esa pantalla. Esas pantallas, ese lugar es espectacular. Coincides conmigo, George, es impresionante, ¿no? Es como, ¿cómo lo podríamos definir? Es un bombardeo de información, de imágenes, pues no sé si de sentimientos, pero sí de situaciones de... Híjole, es que es bien difícil de describirlo. Porque estás ahí y estás en medio... Estás en la lluvia de esa vorágine que es Nueva York y que representa al mundo entero. Porque así es el mundo entero. Es en chinga. Pasan cada segundo un chingo de cosas a tu alrededor, quieras o no. Te des cuenta o no. Porque Nueva York es una selva de asfalto que está sucediendo todo al mismo tiempo sin parar. La ciudad que nunca duerme en Las Vegas, mis huevos. Nueva York, güey. Es así para que... No duerme, güey. Y todo el día, las 24 horas del día, está pasando algo. Visualmente hablando, algo de las cosas más padres que hay es ver estos espectaculares, esos carteles ya de lona físicos. Y todas esas pantallas que están pasando un montón de imágenes. Está bien cool. Es uno de los lugares, no sé si me atrevería a decir, o sea, por lo menos lo que uno se imagina es uno de los lugares más caros para que su publicidad salga. ¿Estamos de acuerdo? Estar ahí significa algo muy cañón y por eso creo que todo mundo se luce. Como comprar un comercial en el Super Bowl, aquí compras un lugar en el mundo, ¿no? Como que si hubiera alguien que te vendiera lugares del planeta para que saquen tu foto, ¿no? O tu película, o tu disco, o tu serie. Ese yo creo que sería uno de los más cotizados y de los más peleados y de los que estarían en el top de la lista para cualquier publicista, mercadólogo y demás. Entonces se luce muy cañón con las fotografías que se dan ahí. Cuando llega una película nueva, se ve espectacular. Ahora me tocó, por ejemplo, los Super Pets. Y entonces, mi punto aquí es que está ahí los mejores. No quiero que se empiece a tergiversar las cosas para que me empiecen así, uy, ya se te sube, porque ahorita vamos a ese tema. Les estoy diciendo lo que para mi gusto percibía o recibía. Ustedes tendrán su propia opinión, pero eso es lo que yo siento y es lo que yo veo. Entonces, basado en eso, les estoy dando este contexto para que se den cuenta lo lejano que pudiera ser la pretensión de alguien, ¿no? Decir, no mames, para salir en esas pantallas, ¿cuándo, güey? Para salir en ese lugar, en ese edificio de ese tamaño, ¿cuándo, güey? Habíamos visto, digo, cada vez es más común la presencia latina en el mundo, ¿no? Yo había visto que había sucedido un par de veces cuando Netflix sacó esta serie Made in México. O en México, como ustedes quieren verlo, ahí salió Shanique, por ahí dije, no mames. Bueno, por ahí salió un comercial de esos, porque ya, obviamente, los nuevos streamings están también anunciados ahí. Había visto también a Erendira Ibarra ahí, espectacular, gigante, disparando con Matrix. Vi que hace poquito también Carlita Jeans salió, salió mostrando la cuarta temporada de Pinky Promise, porque finalmente son contenidos que puedes ver, los que subimos en internet, no importa en qué plataforma, los puede ver cualquier persona en cualquier parte del mundo, y ahí estuvo la vista bien súper emocionada. Alguna vez también vi a mi compadrito Sergio Bedusco, Platanito, cuando estaba con su programa en Estados Unidos, ahí salió anunciando una de las temporadas de Noches con Platanito. Entonces, de estar en mi casa, en México, en la hora de Chulubusco, ahí, viendo esas cosas tan espectaculares, ese lugar, a después estar ya físicamente en ese lugar, a después ver estos comerciales y también, de repente, aunque estás ahí en medio, pues también sentirlos muy lejanos o muy aspiracionales, a después ver que los latinos cada vez tienen más presencia en los diferentes proyectos, pues uno empieza a soñar, güey, ¿no? Uno empieza a imaginarse ahí o a proyectar sus deseos y su intención al universo para que suceda. Y digamos que una de las formas naturales de llegar ahí es que, pues, formes parte de una televisora, un streaming, una producción de película, de serie, y entonces, pues, a lo mejor, pues, ahí te toca, ¿no? La salpicada de que aparezcas por ahí, cabrón, ¿no? Apareció mi personaje, pero bueno, aparecía Ace y arriba decía Kevin Hart, no, no salía yo. Si ya le rascamos tantito, pues, ahí está, aparecí doble, güey. Entonces, pero X, el punto aquí es lo que voy a llegar, es que hay diferentes formas de llegar. Se los dije también en algunas historias. A veces, lo he pensado durante toda la vida. Cuando quieras entrar a un trabajo, al trabajo de tus sueños, o no estoy hablando solamente de una empresa, sino de entrar como ese campo laboral, como a realizar lo que tú quieres, a entrar en el gusto de la gente. Los caminos son súper variados y las formas de ingresar también son bien variaditas. A veces entras por la puerta grande. Ahí ves que naces adentro, güey, ya. Ya es parte de tu sangre, es parte de tu herencia y naces adentro. Hay otras veces que conoces al dueño y te abren sin problema alguno. Hay veces que por alguna u otra circunstancia entras por la puerta grande sin tanto esfuerzo ni tantos años que hayan pasado. Pero hay veces que, pues, los más arrebatados se meten por la ventana y hay otros que, aunque quieras o no, se meten por la cocina. Y entonces hay muchas formas de entrar a ese imaginario, a esa analogía que les estoy mostrando físicamente en su cabeza, que es entrar y vivir ese sueño y lograr ese sueño. Yo me fabriqué mi propia casa. Yo me fabriqué mi propio, no sé cómo lo quieran ustedes definir, mi propio edificio, mi propio lugar. Estar durante tanto tiempo también en las televisoras, radiodifusoras, en la prensa y demás. Pues bueno, vas haciendo tu carrera y no es tiempo perdido, ¿eh? De repente la gente suele menospreciar ese tiempo que pasa alguien o que pasé yo ahí. Y no, güey, eso forjó mi carácter y forjó mi preparación para hoy en día poder resolver lo que pueda resolver. Y en esta ocasión, mis cómplices en esta aventura, y tengo que agradecérselos, es a arroba786abogado, a arroba Juanma Salazar y sobre todo a arroba Welcome to Times Square. Gracias, gracias por hacer mi sueño realidad. Entonces, yo sabía que era parte de ese camino. Obviamente, pues nunca me imaginé que al final del día, ya aterrizándolo al tema que estamos hablando, para yo salir en esas pantallas, no necesité que alguien me pusiera. Yo me puse. No necesité que alguien me invitara a su proyecto. Yo creé el mío. De repente puede sonar súper fácil que la simplicidad con la que lo expreso podría malinterpretarse a que, ay, sí, güey, como si fuera tan fácil, ¿no? ¿Cómo, cómo? ¿Está de moda este pedo de estar encabronado con la gente que dice que la gente es pobre porque quiere? Pues no, obviamente no es así. Hay muchas complicaciones. Y llevando la frase hacia otras situaciones, el hecho de irte al cliché más grande que me venga a la mente en este momento, el querer es poder, ¿no? Así de fácil. Pues no, no es fácil, güey. Lo dije en dos segundos, pero tarda un chingo, ¿no? Sí, querer es poder, pero para poder tienes que combinar ese querer con un chingo de trabajo. Hay veces que la gente quiere tus resultados, pero no tus sacrificios. Hay veces que la gente ve nada más que de la noche a la mañana llegas, pero la frase que también les he platicado muchas veces, el éxito de la noche a la mañana, hay veces que tarda 10 años, o 20 años, o 30 años, o nunca llega, güey, ¿no? Pero así son las cosas, así finalmente, se los he platicado ya, estamos hablando de mucho contenido, muchos años de contenido en mis canales, y he dado este tipo de mensajes, no todos lo tuvieron que haber visto. Si tú ya escuchaste algunas de estas frases, algunas de estas palabras, pues te las recuerdo, porque vienen al caso, y si nunca las has escuchado, es la primera vez que le das play a un video de mío, pues es un gusto para mí compartirte esta visión que tengo de la vida. El hecho de yo estar aquí demuestra que hoy, más que en otras partes, en otras épocas, las oportunidades son más alcanzables, son más fáciles de tomar en tus manos, y tú con eso formar lo que tu imaginación, tu capacidad, tu energía, tu talento, y la vida que te dé el universo, te alcance. Yo me apellido Montiel, no sé si ese apellido ya tenga peso en este mundo del entretenimiento, pero yo fui el primer Montiel en los medios de comunicación, ¿me explicó? O sea, a lo mejor había otros Montiel, Sarita Montiel, o sea, me refiero a que de mi familia, Sara Montiel no es mi familia, nunca conocí a la señora, ni tengo nada que ver con ellos. Me refiero a que no es como que a mí se me ocurrió dedicarme a este pedo, porque mi familia se dedicaba a esto, y de ahí me nació como el amor, y estuve como en esa cuna, teniendo en el chip este tipo de cosas, y creciendo con eso, ¿no? Se plantó una semillita en mi cabeza, en mi corazón, para dedicarme a esto, ¿no? A esto, sin ser específico, porque ustedes saben que he podido diversificar muchas cosas de las que les presento. Entonces, simplemente me dediqué a trabajar, me dediqué a formar mi propio camino, me dediqué a todos los días avanzar un poquito, y otro, y otro, y otro. Después llega en mi vida mi hermano, que se convirtió en un gran cómplice, y que también él se ve seducido por esta carrera, hablamos de la carrera de entretener a la gente, y se topa con internet, y entonces empieza a hacerlo, vuelvo a lo mismo, y digo, bueno, si yo en los medios de comunicación no había un precedente en mi familia, pues en internet y en YouTube no había un precedente en el mundo entero, ¿no? Entonces, la oportunidad estuvo ahí, y la tomó quien la tuvo que tomar, y quien decidió tomarla. De alguna u otra forma, terminé siendo un híbrido entre lo que hago, de repente, en los medios tradicionales, en la televisión, o ahora en los streamings, en las grandes empresas, pero siempre conservando esta parte de mis canales, de los cuatro canales que estamos nutriendo cada semana de contenido, dentro de lo que hablo de cine, dentro de lo que hablo aquí, de manera más personal en La Lata, dentro de lo que hago como Escorpión Dorado, pues no es fácil, cabrón, no, no, no es fácil, y para muestra está todas las personas que se les vengan a la mente en este momento. ¿Se acuerdan ustedes la primera vez que vieron un video de YouTube? ¿Se acuerdan la primera vez que fueron fans de 1, 2, 3, un grupo de YouTubers? ¿Cuántos de esos siguen ahorita? Sí los estoy escuchando. Obviamente, pues, desde su casa, díganselo a sí mismos, ¿y dónde están ellos? ¿Dónde están ahorita? Seguramente los dejaste de seguir, o se cansaron, dejaron de hacer videos, de muchas posibilidades, en el punto es que ya no son parte de tu vida. Y ahora, inclusive, has adoptado a otros contenidos, has adoptado a otros creadores de Internet, y, pues, digo, dependerá de esas personas. Así los quieras tanto tú, dependerá individualmente de cada una de esas personas a las cuales sigue, que continúen en esto durante otro año, o otros 5 años, o otros 10 años. O sea, no sé. Ustedes lo verán con el tiempo y se darán cuenta. Yo, cuando me preguntan, oye, ¿desde cuándo haces esto? Desde hace muchísimo, y de forma muy amateur, y de forma gratis, más, ¿no? Pero desde que me pagaron la primera vez por hacer mi trabajo, fue en el 2004. De eso hasta la fecha. Son 18 años hasta el video que estoy grabando en este momento. Tengo apuntado, güey. Fíjate, fíjate lo que son las cosas. Tengo apuntado. Un día me puse a pensar cuándo fue la primera vez que salí en la televisión, de forma que me pagaron, ¿no? O sea, como mi debut, ¿no? Cuando un futbolista, por ejemplo, debuta, pues es muy claro, ¿no? Este es el partido oficial y debutó tal día, pero como que no dimensionas, como que nunca apuntas la primera vez que saliste, ¿no? Fue el 3 de mayo. Fue mi aniversario de carrera. Ahí digamos que cumplí 18 años, ¿no? 18 años de carrera cumplí en este mayo pasado. Bueno, no sé si son muchos o pocos. Pero aquí estamos. El punto es ese que me construí. Construí todos los días, sigo tratando de que se sostenga este pequeño edificio y este lugar que he hecho mío y que he compartido con ustedes. Todos los días trato de que se mantenga y que crezca de alguna u otra forma y que se vea reflejado en esos pequeños momentos, ¿no? Cuando me han preguntado también en algunas entrevistas ¿cuándo consideras que es el momento en el que te volviste famoso? O el momento cúspide de tu carrera. O sea, la primera pregunta es no tengo un solo momento porque no es como que pierdas tu virginidad, ¿no? No es como que, ah, hoy perdí la virginidad y ya dejé de ser virgen para el resto de la vida. Ser famoso, qué cabrón, ¿no? Ser famoso no es algo absoluto. Ser famoso es temporal. Ese primer madrazo que puedes dar y que te lleva al renglón, a la etiqueta de ser famoso tiene una fecha de caducidad. Entonces, pues bueno, en este pedo tienes, en esta carrera tienes que estar dando esos madrazos constantemente que te mantengan con ese estatus y esa etiqueta de ser una persona que sea reconocida por la gente, ¿no? Y en el mejor de los casos, reconocida por cosas chidas, ¿no? Porque ser famoso también se los he platicado. Ser famoso es muy fácil ahora, ¿no? Ahora, ¿ser famoso por qué? ¿Por cosas buenas o por cosas malas? Ser famoso, cualquier güey diciendo o haciendo algo se vuelve famoso de un día para otro. Ahora, estar orgulloso de esa fama, ese es otro pedo. El punto es que eso es, o sea, recuerdo muchos momentos en los que de repente me puse en el mapa de este país o de Latinoamérica o del continente, no sé, güey. Ojalá, ojalá también tal vez del mundo. Y cuando me han preguntado sobre el clímax de mi carrera, quiero pensar que todavía no llega. Quiero pensar que sigo en esa subida, en esa escalada, que no es pretensión. No es algo que esté presumiendo como en una meta. No es una meta esto, esto es un camino. Se los he dicho también muchas veces. Cuando me preguntan cuál es tu meta, no sé, güey. Tengo un chingo de sueños demasiado grandes para compartirlos y no sonar ridículo. Pero lo chingón es que súper preocupado, no por llegar a esa meta, sino súper preocupado por disfrutar lo que estoy viviendo, por dejarme sorprender por lo que me pasa en el día a día. Y entonces estoy disfrutando muchísimo el camino. Y creo firmemente en que no he llegado a ese cúspide, a ese clímax. Y algún día lo verán. Espero que dentro de muchos años, porque eso significará que todos los días he seguido para arriba avanzando un poquito, un poquito más, un poquito más, un poquito más. Y ya, en algún momento, pues pasará como siempre pasa, como es la gravedad de la vida. Este ya podrás recordar. Ah, sí, me acuerdo que la cúspide fue hace no sé cuántos años. Pero espero que todavía no llegue. El punto es que ese momento, esos días que pasé en Nueva York, viéndome en la pantalla grande, anunciando, no un celular, no una serie, no una película, no unos chicles, anunciando mi contenido, anunciando mis redes sociales, anunciando mis canales, los de escorpión, los del peluche en el estuche, los de la lata, los de combo, todo ahí reunido en esa pantalla. Fue mágico. Cada persona que se dedica a algo a nivel público, pues decide qué tono le da a las cosas que comparten. Y hay personas que te pueden juzgar por unos cuantos segundos, o algunos minutos que sale tu cara en algún video o alguna fotografía. Y puede pensar que estás viviendo el mejor día de tu vida. Finalmente, así hemos como decidido a algunas personas compartirla. Y a lo mejor no saben la gente que tienes problemas, que tu familia, a lo mejor algún familiar tiene algún rollo, o que tú mismo estás desde deprimido, hasta emputadísimo, o hasta preocupado. O tal vez auténticamente estás al 100% a toda madre, ¿no? La gente no lo sabe. Solamente ve eso reflejado y lo juzga, para bien y para mal. Porque hay muchas personas que les da gusto verte sonreír y se dejan contagiar. Hay otras personas que les arde y les incomoda, cabrón, verte feliz, verte feliz con quien salgas en la foto, ya sea alguien famoso o no famoso. Dicen, ¡ay, güey! ¡Uy, qué feliz eres! No sé qué. Está el otro extremo, ¿no? Hay personas que, basado en el escándalo, en el chisme, en la lágrima, en dar lástima, es como enganchan al público. Entonces, es una ironía y es un albur, es un voladazo, que cada quien se avienta y cada quien decide cómo lo comparte. Yo he decidido nunca salir dando lástimas o compartiendo algo así súper triste, o llorando con el moco escurriendo. No porque nunca se me haya escurrido un moco, güey, sino porque yo decido compartir otro tipo de mensaje y hay personas que podrían agradecerlo y disfrutarlo y hay otras que podrían criticarlo y decir, ¡ay, sí, todo en tu vida es perfecto! No lo es. No lo es, pero tampoco me voy a ir a ese extremo de estar tristeando porque, pues, güey, no arregla nada. Tristear no arregla nada en redes sociales. Si realmente es un pedo que tienes, pues, bueno, lo que menos pasa por tu mente en ese momento es prender un celular y hablarlo con un pinche desconocido. Eso se me hace, ¿a mí? Se me hace de la verga, pero cada quien no. Yo he decidido hacer esta otra parte como más de entretenimiento, como más, no sé si llamarlo positivo, pero sí sonriendo, sí, sí dando pie a que la gente se desconecte, tal vez un poco de las cosas, que lo alejen de la tristeza o de la depresión o del enojo, sino que se caguen de risa o que reflexionen o que se entretengan y en la plática les llegue algún mensaje que les haga clic, eso me encantaría. Y ese es mi objetivo. A veces, tal vez lo he logrado y a veces, pues, de plano nunca le he dado a la portería, ¿no? Pero que pasa por mi mente, pasa por mi mente. También está, obviamente, como esos riesgos de que en el afán de ser positivo y en el afán de querer compartir cosas chidas de tu vida y querer echar para adelante a la gente y contagiarla con la energía que tengas o con alguna lección que tú hayas aprendido en carne propia que quieres de alguna u otra forma compartir para que los demás se puedan ahorrar el camino o estar súper feliz y compartir una noticia en esa delgada línea de hacer todo eso, pues, también puedes pasar consciente o inconscientemente sin querer o queriendo o simplemente la gente puede interpretarlo como que, ¡Uy! Este güey ya se le supe ¡Qué bárbaro! ¡Qué pincho! ¡Qué soberbio! Cuando me han preguntado en la vida ¡Oye, Alex! ¿Ya se te subió? ¿O en qué momento? O si hay algún momento en el que se te ha subido. De hecho, es una de mis preguntas base. Cuando entrevisto como alguien así muy cabrón que tiene muchísimos años y que me da mucha como curiosidad esa parte en la que ya está en un punto de la carrera en la que ha hecho seguramente de todo, les pregunto muchas veces eso con una auténtica duda y algunos de ellos me han confesado cosas en cuadro y otros en plática así súper privada de los momentos en los que sí se sentían los reyes del mundo y que se les fue el pedo. Vuelvo a mi caso, cuando me lo preguntan a mí mi respuesta es que no, que no se me han subido y que no recuerdo un momento en el que se me subió. ¿Saben por qué? No porque sea perfecto, no porque no haya sonado así, seguramente más de una ocasión a lo mejor ustedes lo han interpretado así y se los he dicho, la culpa es totalmente mía porque a lo mejor no escogí las palabras adecuadas o no tuve la actitud adecuada ante ustedes porque ustedes lo único que tienen para recibir un mensaje es los segundos que están saliendo al cuadro en algún video. Si lo que ustedes están viendo o escuchando de mí lo reciben y lo interpretan como lo dije, pues es muy válido y tienen toda la razón aunque mi intención no haya sido esa, ustedes nunca van a escuchar lo que pienso ni las intenciones que tengo. Eso no se escucha, se escucha lo que digo, no lo que pienso ni la intención, ¿me explico? Entonces es lo que sucede muchas veces. Trato de ser todavía más exigente conmigo mismo para ser muy claro a la hora de expresar lo que digo para que no se malinterprete porque está bien chafa tener que explicar y después justificarte de él. No, lo que yo quería decir en realidad es que no, pues güey, ya. O sea, si lo recibieron ya te chingaste, güey. No fuiste claro, la cagaste. Pero mi respuesta es no se me ha subido. ¿Por qué? Porque he estado con personas realmente exitosas, realmente muy famosas y personas que les va cabronamente bien y me doy cuenta que mucho de su éxito y me doy cuenta que esas actitudes que tuvieron en algún momento pasaron y la vida les da un madrazo en la jeta para que se alivianen y se den cuenta de lo que tenían y de lo que ahora son. Si les pasó estas grandes leyendas del entretenimiento que a veces he entrevistado y que siempre las he admirado y que paso por alguna calle con algún grupo de personas y esas personas no se acuerdan de esa persona que tengo a un lado, ¿qué me espera a mí, cabrón? No somos nada. Entonces, todo es de mentiritas, todo ese pedo de la fama y del éxito es de mentiritas. Las personas que se encabronan porque les piden fotografías, porque les piden autógrafos, porque los están viendo, los están grabando y están interesados de lo que está haciendo ese famoso en cuestión, de ese famoso en turno, todos esos famosos que están encabronados y sacados de pedo y como incómodos. Soy un gran doctor y les tengo la receta. Dejen de hacer cosas que le interesen a la gente, empiecen a fracasar, empiecen a hacer nada y la gente se va a olvidar de ustedes y los van a dejar de molestar. Entonces, ¿qué prefiere, güey? Si la gente te está molestando, entre comillas, si te está pidiendo una foto, un autógrafo, si está pendiente de ti, si te está viendo de manera intensa, pues, güey, a lo mejor tal vez puede ser incómodo, ¿no? O sea, eres humano y se vale, te puede incomodar algo, pero siempre que me visita ese sentimiento ahí en la cabeza de, este, me acuerdo, la razón por la cual me están pidiendo la foto o el autógrafo o me están viendo así o me están grabando de lejos o están hablando de mí es porque hoy en día les interesa lo que estoy haciendo, les interesa mi trabajo, mañana, quién sabe. Y si les pasó a estas grandes leyendas y si les pasó a estas figuras de internet de moda que se ponen así súper famosos y súper de moda durante uno o dos años y de repente desaparecen, ¿por qué no me va a pasar a mí? Le puede pasar a cualquiera, entonces te das cuenta que es de mentiritas y entonces lo agradeces, ya llega un momento en el que esa incomodidad es agradecida también y es bien recibida porque realmente no te quita nada, güey. ¿Cuánto es mucho? Ah, es que me pidieron muchas fotos, ¿cuánto es mucho, güey? ¿Cuánto tiempo te tardaste en dar fotos? ¿5 minutos de tu tiempo? Sabes que son 10 segundos o 5 segundos, en el peor de los casos, ¿cuánto? ¿5 minutos? ¿10 minutos para salir de un lugar y que te pidan fotos todo el mundo? Pues bueno, pues te los echas, nada más este, cuando pidan, no hay... Wey, hasta yo tomen cursos de ser fans, imagínense cómo sería, a mí me ha pasado, wey, si voy con un güey que me cae poca madre, una chava que me encanta su trabajo, pues yo ya le hice así para activar la pantalla, ¿no? Y ya, entonces ya cuando vayan a pedirle la foto a tu famoso favorito, ya lleven la cámara activada y demás y tómense la foto, ya, rápido. Bueno, ahí están los puntos que quería compartir con ustedes, la alegría que siento de poder ser parte de su vida de alguna u otra forma, de manera virtual, digital, aquí mero, estoy muy contento, está bien chido esto que viví de surrealista, del anuncio en Times Square y sobre la fama y lo fugaz que puede ser y también, sobre todo, el juicio de las personas, ¿no? Tengo ese tema muy presente, ¿no? Sobre la adulación y el hate, recibimos una cantidad de aplausos y de mentadas de madre al día la gente que nos dedicamos a las redes sociales, impresionante, muy cabrón, todo el día nos está diciendo la gente que somos chingones y que somos unos pendejos, ni uno ni otro es real, yo cada video que subo, leo, ¿cómo puede ser que de un mismo video la gente pueda interpretar distintas cosas? Seguramente en este video también va a pasar, va a decir, güey, Alex, te quiero un chingo, me caes poca madre, me encanta lo que haces y otro güey va a decir, no mames, este güey ya se le subió cabrón, no mames, tiene un pinche ego enorme y entonces desde hace un chingo ya valió madre, finalmente aquí están los dos y a los dos los abrazo, como dice el escorpión, tengo seguidores y seguidores en conflicto, si no sabes lo que estás sintiendo amigo, amiga, vente, abrazo, todos somos amigos, todos somos hermanos, soy bien pinche cariñoso hasta eso, fíjense, si nos hemos visto en la calle ustedes saben quién soy y si nos conocemos más profundamente, si fuiste conmigo a la escuela, güey, si fuiste mi vecino, es lo chido, lo chido de tus amigos es que no tienes que explicarles quién eres y el día que tú y yo nos encontremos, ya somos amigos porque tú me sigues y porque has visto mis videos, cuando nos encontremos en la calle seguramente nos vamos a dar un abrazo, nos vamos a dar una sonrisa, nos vamos a tomar una foto y vamos a poder comentar algo, lo que sea, gracias por seguirme, gracias por darle play, gracias por estar suscrito y compartir este video por el planeta entero, vamos que aquí espantan, soy Alex Matilde, pasen la chida y nos vemos en el cine y aquí en internet, toda la vida, tal vez, ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal!